Yo yo. Hey Junior, hey, it's this way. Here we go. Just point, just point, just point. Esto es algo por el caldo. Hey Junior, lo que viene es pronto, el corazón no juzgaste como el suelo. Be loud, loud. Alright, y dice. Hey yo. A ella le gusta en la calle, los castros elegantes. Le gusta ella montarse en el sillón, un darance. Y luego sube radio para activarse. Luego baja la visera para ella maquillarse. A ella le gusta en la calle, le gusta la gasolina. Le gusta en los hoteles también, la limusina. Esta noche será mía, cien puntos sin comillas. El dinero nos rodea, ni te habla de loquillas. Tiene un cuerpo de sirena, no le aguanta la marea. La pesca de esta noche, aunque el agua me marea. Esta noche hay pelea conmigo. De tus cuentas que ellos te cojan, bájate de lo que te merezco. Reggaeton masivo pa' ver. Ya la tapizo sin que rompe el suelo. Usa, adora conmigo. Cuando estoy encendido, ya que ande perdido. Tú sigues haciendo tú, que yo sigues haciendo lo mío. Y él le canta a una santa y él le callé. Senta bellanca. Le gusta que de pa' que me queda con flanca. Por el día papi, ella es una santa. Y por la noche es una bomba activada. Una gay. Una, una santa. Ve aquí como dice. Una, una santa. Una gay. Una, una bomba activada. Como dice. Mira. Mucho reggaeton. Taja con fupanda en el beat. Grabando en grabación también. Lo que viene por la oscura me la sabura. Si no se pueden perder el disco. El corazón muy gigante comenzó. Aquí estamos en el máximo del año. ¿Oíste? Lo que viene me la sabura. Dice. Allá le gusta la calle. Los carros elegantes. Le gusta ya montarse en el sillón delante. Y luego sube el radio. Para activarse. Luego baja la visera. Para ella maquillarse. Allá le gusta la calle. Le gusta la gasolina. Le gustan los hoteles también. La limosina. Esta noche será mía. 100.5 millas. Allí no nos protean. Ni que hablan de boquillas. ¿Oíste? Soto, soto.